Buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Cable Noticias, la jornada de este día jueves 18 de diciembre del año 2014. De inmediato vamos a los hechos más importantes en lo que va de la jornada. Partimos contándoles que la Brigada de Homicidios de San Antonio encontró pistas claves para aclarar el sangriento crimen del abuelito de Quillaicillo que fue degollado por un vecino. Los detectives no solo encontraron la que podría ser el arma homicida, sino que también establecieron el robo de unos 4 millones de pesos desde la casa de la víctima. Todo esto cambia radicalmente la situación del imputado y la versión preliminar que se conocía sobre este caso. Vamos a conocer más detalles de este hecho con el periodista Juan Olivares, quien se encuentra en el cuartel de la PDI, siguiendo las pistas de esta noticia policial. Adelante Juan y muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos a esta hora en el cuartel de la Policía de Investigaciones de San Antonio, ya que en las últimas horas han surgido novedades en torno al homicidio ocurrido en la localidad de Quillaicillo, donde un hombre de 82 años, hablamos de Eduardo II Mejías Mejías, fue asesinado por un vecino. El imputado René Eduardo Soto Fuentealba, de 32 años, quien se encuentra a la espera de la formalización de cargos y control de detención que fue ampliado hasta el viernes de esta semana. Los antecedentes que han surgido tienen que ver con el hallazgo del arma homicida, o la presunta arma homicida que fue encontrada por personal de la brigada de homicidios. No solo eso, aparentemente hasta esta etapa de la investigación se habría logrado acreditar que además del homicidio hay un robo de por medio. Vamos a despejar estas dudas con el jefe de la BH de San Antonio, el subcomisario Roberto Barrientos. Bueno, subcomisario, hablemos primero de... Hay algunas complicaciones que se han generado en la etapa inicial de la investigación a raíz de testimonios contradictorios que habría entregado el imputado. Hablemos un poco de eso. A ver, el imputado en primera instancia no prestó declaración, por lo cual todos los comentarios o situaciones que él comentó de manera extraoficial las trató de acomodar para su beneficio personal y tratando de encubrir en cierta manera el homicidio que había cometido. Es una persona que, si bien intenta o manifiesta en un comienzo una declaración de lo que pudo haber ocurrido, obviamente en el transcurso de la investigación se ha ido despejando una serie de dudas que van apuntando efectivamente, como tú señalabas, al móvil del robo como principal, finalmente terminando con el homicidio de esta persona. Ahora, ustedes lograron hallar el arma homicida, ayer nosotros estuvimos en el sitio del suceso y se desplegaron cuadrillas de detectives para tratar de encontrar el arma en el predio, en el deslinde, entre las dos parcelas, la 7 y la 8 del camino a Quillaicillo. Por un dato que había entregado el imputado, pero finalmente no estaba ahí el arma homicida. A ver, obviamente se hizo un registro en tanto la casa del imputado como la casa de la víctima y en el trayecto de ambas, más que nada por un tema de lógica, era el trayecto que el imputado había realizado desde el sitio de suceso hasta su domicilio. No obstante, en horas de la tarde, al interior de la casa, se volvió a hacer una inspección ocular del sitio de suceso, una segunda inspección ocular del sitio de suceso, ya con más detalles y con familiares directos de la víctima, quienes conocían el interior del inmueble y sabían las cosas que pudiesen faltar o los lugares donde se podrían guardar alguna especie. Fue de esta manera que se logró detectar, ya ciencia cierta, con una serie de declaraciones también que se han tomado, que existía dinero en el interior de la casa alrededor de 4 millones de pesos que faltaban y de esta misma manera se encontró en una especie de cajón con doble fondo, un arma que tiene las características necesarias para ser el arma homicida. No obstante, toda esta especie o evidencia que se ha recopilado va a tener que ser verificada y periciada por el laboratorio de criminalística con la intención de tener la certeza científica de lo que estamos hablando. Subcomisario, en la víspera, precisamente algunos familiares de la víctima planteaban este presunto robo de dinero desde el inmueble de don Eduardo Mejías. Ustedes, hasta esta etapa de la investigación, y sin el ánimo de entrar en los detalles que pudieran entorpecer el trabajo que están realizando, ¿ha logrado acreditar que el imputado haya manejado cifras de dinero o haya hecho algunos movimientos sospechosos luego del homicidio? Se está trabajando en la toma de declaraciones, en la toma de recoger evidencia necesaria. No obstante, por el momento podemos hablar ciertamente que se trató de un delito de robo con homicidio. Finalmente, subcomisario, desde el punto de vista policial, ¿estaría medianamente clara la dinámica de los hechos y la participación del imputado en este homicidio? Por el momento podemos hablar de que se trataría, como te señalaba, del imputado directo en este hecho. No obstante, la investigación sigue en curso y no podemos ni descartar ni aseverar alguna otra circunstancia que pudiese aparecer en el transcurso de la investigación. Recordemos que él mañana recién va a ser formalizado por el delito y tiene desde ese momento todo el derecho de prestar declaración si el asilo estimale y contar una versión que obviamente tiene que ser comparada y ratificada con los hechos que nosotros hemos logrado establecer a través de las declaraciones que hemos tomado. Muchas gracias por conversar con nosotros y por la gentileza de compartir esta información muy relevante a la luz de este hecho que ha condenado la opinión pública local. Muy bien, muy buenas tardes a ustedes también. Ahí está entonces el jefe de la brigada de homicidios de San Antonio, el subcomisario Roberto Barrientos, conversando con nuestro equipo. Recordar lo que decía el oficial al final de sus declaraciones, este viernes en el Tribunal de Garantía de San Antonio, René Eduardo Soto Fuentealba, de 32 años, va a enfrentar la formalización de cargos. Hubo una ampliación del plazo de su detención solicitada por la Fiscalía del Ministerio Público Local a raíz de estos hechos que se han conocido en las últimas horas y que tienen que ver con las pistas que faltaban de este puzzle y que hábilmente la brigada de homicidios ha logrado establecer a raíz del trabajo que realizaron sus peritos, tanto en el sitio del suceso como con el empadronamiento de testigos. Nosotros vamos a seguir pendientes del curso de estos hechos y desde luego, quiero decir, vamos a preparar un completo reporte con todos los detalles de este homicidio a este hombre de 82 años, un crimen que ha estremecido la localidad de Quilleisillo y que hemos venido relatando en nuestros últimos informativos. De momento, volvemos al estudio con más noticias. Adelante, muy buenas tardes.